que me ha llegado una carta notarial del doctor Tomás Angulo, ¿no? Del psicólogo Tomás Angulo. Hace unos días, Magaly Medina y Tomás Angulo tuvieron una tensa discusión cuando hablaban sobre la denuncia de Pamela López contra Cristian Cueva. La conductora acusó a la especialista de machista, entre otros calificativos muy fuertes, en pleno programa en vivo. Y aquí esto es una relación tóxica, donde ambos son maltratadores y donde ambos se pegan. Ahora, desde mi punto de vista... ¿Quién es el que piensa que ella provocó los golpes? No, 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 yo no estoy diciendo eso, eso son palabras tuyas, yo no estoy diciendo... Están diciendo lo que dicen ahora todos los, la mayoría de golpeadores. No, no me metas en ese saco, no me metas, no, 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 eso lo haces tú. O sea, ella, estás diciendo que ella es la maltratadora. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que ella... Estás diciendo que ella es la maltratadora. Yo estoy diciendo que ambos son o pertenecen a una relación tóxica, que no es la primera vez que se pegan. Ah, que los dos se pegan. No te creas el cuento de que él solamente le pega. No, yo no estoy justificando nada. Claro que sí. No. O sea, es el colmo que seas un macho chonmista. No, 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 no me digas eso. Yo te puedo decir entonces feminazi. No, 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 no. Yo te puedo decir feminazi. No, 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 no. Yo te puedo decir feminazi porque me estás diciendo... Pero yo con la violencia de género no soy cero tolerancia. Pero yo me doy cuenta porque estás siendo agresiva conmigo. Es que tú eres un hombre... Pero ¿cómo me estás diciendo? ¿Cómo me estás diciendo machista? Eres un psicólogo con la mentalidad de macho, de macho bruto. No, Magali, no es así. Eres un cueva con tu mentalidad de cueva. No, por favor, ¿cómo me dices eso? Pero claro, por supuesto, ella es la maltratadora. Magali, escúchate lo que estás diciendo. No, la ignorancia de las redes sociales en TikTok, pero un hombre como tú, supuestamente un hombre que tiene tantos años de experiencia como psicólogo, me dices, ella es la maltratadora por Dios. Es mi opinión como especialista. Si no la respetas, ¿para qué me invitaste? No la respeto. ¿Para qué me invitaste? Porque pensé que tenías una opinión científica al respecto. Es mi opinión científica. Yo fui el que fue a la universidad, a mí me dieron el diploma, a ti no. Por hombres como tú. Pero por favor, respeta ese rango. Tengo, respeta esa categoría, respeta los 30 años de experiencia. Sí, pero por hombres como tú, por pensamientos como tú, los golpeadores están fuera de las cárceles. Por hombres como yo, ¿hay golpeadores? Claro. Tras varios días de este enfrentamiento, Angulo ha revelado recientemente que iniciará acciones legales en contra de la conductora peruana Yacotoque. En breve, le enviará una primera carta notarial. En entrevista con Radio Panamericana, Tomás Angulo sorprendió al revelar que demandará Magali Medina tras la discusión que tuvieron en pleno programa en vivo. Por ejemplo, debo anunciar que hoy en día, en la mañana, tengo reunión con mi abogado para la primera carta notarial. ¿Va a denunciar? Sí, claro. ¿Va a llegar a juicio? Sí, 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 yo sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tolerar en un primer momento que producto del acaloramiento ella diga, lo voto a Tomás Angulo. Ya, yo lo puedo tolerar porque, digo, se le pasó, hay ocho años de supuesta amistad. Pero, perdón, doctor, ella alguna vez dijo, tú no eres mi amigo. Correcto. Lo vimos en redes. Ya, pero ¿ustedes qué vieron antes? Claro, un acercamiento, una amistad, de repente, ¿no? La amistad en diferentes grados. Yo sí pienso enviarle una carta notarial porque en esta segunda oportunidad volvió a decir de manera ligera que soy un pseudo psicólogo, que soy esto, que no vayan a mi consultorio y que yo, esto, no soy la persona adecuada, ¿no? Entonces, ya está manchando mi reputación, ya está difamando mi nivel profesional y con eso se contradice porque ¿quién? Ante ello, la conductora tomó la parte intermedia de su programa para pronunciarse al respecto. Ella recibió el documento con indiferencia afirmando que no se involucrará directamente en las cuestiones legales relacionadas y que para esto está suces de abogados. Asimismo, la figura de ATV explicó nuevamente las razones detrás de su confrontación con el doctor Fangulo. Me ha llegado una carta notarial del doctor Tomás Fangulo, ¿no? Del psicólogo Tomás Fangulo, ¿no? Mi abogado y el estudio de abogados que me representa se encargará de ver si contesta o no contesta la carta notarial. Yo no me meto en esos temas legales. Lo que sí, yo tengo que decir acá una cosa. En este programa hay cero tolerancia a la normalización de la violencia contra la mujer. Vivimos en un país donde impera la violencia y el machismo. Vivimos en un país y eso todos los profesionales tienen que saberlo, más aún los profesionales que trabajan con la salud mental tienen que saber que sus opiniones, sobre todo gente que está acostumbrada a pasearse por los programas de televisión como comunicadores, tienen que saber en cuidar el discurso que dan, el mensaje que damos. Y aquí yo no puedo tolerar a personas que vengan con un mensaje que no tiene nada que ver con la defensa de la mujer. ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.